No renunciaré al amor que me das Y a la abundante paz que has puesto aquí en mi vida Y a la felicidad que ofrece tu amistad, tu dulce compañía Hoy mi ansiedad disipa, no renunciaré No renunciaré porque lo que me das no es de comparar con nada en esta vida Tú mi premio mayor, eres el galardón que yo no merecía Ahora es mi misión, el mundo proclamar esta buena noticia Que tú eres en mi vida, fuente de salvación Eres la luz que alumbra mis noches sombrías Gozo de inspiración, enemigo del dolor, remedio y medicina Por eso y mucho más, no me puedo callar, al mundo gritaré Que tú eres en mi vida, fuente de salvación Eres la luz que alumbra mis noches sombrías Gozo de inspiración y en medio del dolor, remedio y medicina Por eso y mucho más, no quiero confesar que eres todo en mi vida No renunciaré porque lo que me das no es de comparar con nada en esta vida Tú mi premio mayor, eres el galardón que yo no merecía Ahora es mi misión, el mundo proclamar esta buena noticia Que tú eres en mi vida, fuente de salvación Eres la luz que alumbra mis noches sombrías Gozo de inspiración y en medio del dolor, remedio y medicina Por eso y mucho más, no me puedo callar, al mundo gritaré Que tú eres en mi vida, fuente de salvación Eres la luz que alumbra mis noches sombrías Gozo de inspiración y en medio del dolor, remedio y medicina Por eso y mucho más, no quiero confesar que eres todo en mi vida Gozo de inspiración y en medio del dolor, remedio y medicina Fuente de luz en las noches sombrías Eres mi inspiración y en medio del dolor, más amor que alivia Por eso y mucho más, no me puedo callar, al mundo gritaré Que tú eres en mi vida, fuente de salvación Eres la luz que alumbra mis noches sombrías Gozo de inspiración y en medio del dolor, remedio y medicina Por eso y mucho más, quiero confesar que eres todo en mi vida Que eres todo en mi vida Que eres todo en mi vida